Hola amigos, ya estamos listos para hacer nuestro sombrero. Aquí tenemos todos los materiales. Lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de nuestra cabeza para saber cuáles medidas tendrá nuestro sombrero. Aquí estoy poniendo la altura, la medida de la altura de la copa de mi sombrero y aquí también estoy cuadrando la medida del contorno de mi cabeza. Simplemente recorto y lo pego en los extremos. Es importante que ustedes hagan este rectángulo más larguito del contorno porque es que siempre cuando tú lo pegas le resta centímetros. Bueno, aquí me quedó ya la copa. Voy a utilizar también este plato de cocina para calcular como el extremo de mi sombrero y me queda perfecto. No importa que quede un poquito más grande. Ya aquí lo estoy recortando, recortando el círculo y vamos a aplicarle silicona con mucho cuidado. Ponemos el círculo también con mucho cuidado y simplemente lo que vamos a hacer es recortar los sobrantes de ese círculo. No se preocupen si no queda muy perfecto porque eso lo vamos a tapar después. Voy a utilizar un plato, pero esta vez es más grande y este va a ser para la parte de abajo de mi sombrero. Este me va a servir de molde y entonces lo que voy a hacer es con la ayuda de un palito de pincho voy a trazar el círculo, lo recorto y miren cómo queda de lindo. Lo voy a utilizar con otro color para que haga contraste con el color azul claro que utilicé. Con la misma copa de mi sombrero voy a sacar el molde para la parte de abajo, el ala de, bueno, por decirlo así, el ala del sombrero. Entonces voy a marcarlo, ahorita ustedes lo van a ver más claramente. Este fue el círculo que quedó cuando me di la copa del sombrero, entonces esto me quedó. Yo simplemente hago eso, entierro con mucho cuidado las tijeras y por ese lado comenzamos a recortar para dejar como el huequito donde vamos a meter la copa del sombrero. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es tratar de acomodar el ala del sombrero que quede bien justo a la medida y ya cuando terminemos este proceso entonces ahí sí, para asegurarlo le vamos a aplicar silicona caliente. Y bueno amigos, aquí ya viene la parte más divertida y es precisamente decorar el sombrero para esto voy a utilizar unos limpia pipas los estoy encrespando con un marcador y simplemente le vamos a aplicar una gotica de silicona en la parte de arriba y ahí con mucho cuidado vamos pegando cada uno de los limpia pipas esperamos que se sequen porque si no se nos desmayan y como me pasó a mí, por ejemplo y vamos aplicando en las partes donde sintamos que requieren más firmeza y esperamos un poquito, hay que ser paciente a que se seque la silicona. Este borde que no se ve tan lindo vamos a taparlo precisamente con estas bolitas estos pompones de colores y va a quedar muy bonito y le va a dar un toque diferente a nuestro sombrero. La parte de abajo que no se ve tan bonita la vamos a cubrir con una cinta de tela yo en este caso usé una cinta de tela con los colores que hacen como contraste con el material que usé y bueno, así me quedó ustedes pueden usar lo que quieran le pueden decorar como quieran yo utilicé corazoncitos de los colores del sombrero también le puse unos ojitos con pestañas y va en la creatividad de ustedes espero que este sombrero loco les haya gustado que les sirva mucho y muchas gracias por ver este video si les gustó suscríbanse a Mariposa Creativa Dios les bendiga